Y aquí está, hombre de súper puntualidad, Guillermo Moreno, buenas tardes, gracias por venir. No, gracias, gracias por la invitación. Solemos ser puntuales, sí, sí. Sí, por eso, es todo un detalle, yo soy súper puntual, pero viste que hay gente que no le presta mucha atención a la hora y me parece que es una cuestión de respeto hacia el otro, ¿no? En el sector privado, si no sos puntual, no comes a fin de mes, así que... Ah, ¿es una cuestión de puntualidad? Querida, si te dicen hasta la hora tenés que cobrar, hasta la hora tenés que entregar la mercadería y no la he entregado y no cobraste, listo. Claro, claro, claro. En otros lugares, viste, es más fácil. ¿En el Estado, por ejemplo? Sí, qué sé yo. Que son unos vagos, me quiere decir. No, 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 salvo si están los radicales, sí. No, empezó livianita la cosa. Empezó livianita la cosa. Bueno, a ver, hoy es un día cargado de información. Decíamos que, en cuanto arrancamos, un ratito antes se produjo la noticia de la detención de César Milani, que fue jefe del ejército designado por Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes saben que esto generó muchas polémicas. Incluso desde el CELSO, la policía Bervisky, estaba muy en contra de esta decisión respecto de las averiguaciones sobre la desaparición de los soldados, razón por la cual hoy ha quedado detenido. Su abogado ha pedido la excarcelación. Nosotros recién hablábamos con la mamá del soldado Marcela Ledo, que decía, si lo tengo enfrente, le voy a decir que es un asesino y un traidor a la patria. Guillermo Moreno, ¿usted qué piensa de esto? Bueno, recién estábamos viendo también aquí, en la revista que me merece el máximo respeto en términos de derechos humanos, que es la revista de las Madres de Plaza de Mayo, que le hicieron un reportaje al Teniente General y lo reivindicaron como tal. Entre lo que pueda opinar Bervisky y lo que pueda opinar Ebe de Bonafini, yo me quedo sin duda con Ebe de Bonafini. Sí, habrá algunos que se quedan con lo que dice Bervisky, bueno, allá ellos. ¿Y lo que dicen los familiares de los soldados? Bueno, en realidad, vos sos más jovencita, pero yo soy setentista, voy a cumplir sesentidós, así que soy de los perejiles de los setentistas, porque si no, no entendemos la... ¿Viste que había en los setentistas los perejiles? Bueno, yo soy de los perejiles por la edad, es obvio. Bueno, hace las cuentas y te da. En realidad, la información que se tiene es mucha de los familiares, pero también a veces no es la información más precisa, por lo tanto, no es un problema de confrontar la verdad entre lo que dice la madre de un soldado desaparecido, que merece el máximo de mi respeto, mi cariño, mi amor, y si está acá y ella habla, yo no podría rebatirle, de ninguna manera, porque son mis compañeros de la vida. De ella eran los hijos y los míos son mis compañeros. Yo tengo por lo menos 50 que no envejecieron conmigo. Y muchos de ellos terminaron en la ESMA, ¿está bien? O sea que esto, somos lo que vivimos. ¿Y qué vas a hacer? Te tocó esta y te toca esta. ¿Está bien? Por suerte a nuestros hijos no les toca bailar esta. Para eso está la justicia. Sí me llama la atención que un criminal de lesa humanidad como Mañeto, que está decididamente acusado, que incluso cuando un juez hace un fallo diciendo otra cosa, el fiscal apela, como acaba de apelar, diciendo que es un criminal, el juicio lo está sobrellevando, el juicio, sino el procesamiento, o lo que fuere antes del procesamiento. Lo está sobrellevando sin prisión y acá parece ser que algunas cosas, como en el caso de Milagro Sala, merecen que estén detenidos y otras no. Yo no sé por qué Mañeto está libre. Supongamos, supongamos que Milani está bien detenido. Y vos, ¿y Mañeto cómo está libre? Lo ha acusado el Estado argentino. El Poder Ejecutivo le hizo una denuncia por criminal de lesa humanidad al accionista principal del Grupo Clarín. Y sin embargo el hombre está ahí. Entonces hay algo acá que nos hace pensar un poco... Pero no es el debate con la familia Leo, porque ellos merecen mi máximo respeto. No, por supuesto que no. Digo porque el debate podría ser en todo caso el funcionamiento de la justicia en la Argentina, al menos en la democracia que venimos transitando desde 1983. Pero antes de ir a eso... En ese caso, perdón que te interrumpa, cosa que no acostumbro a hacer, pero en ese caso no soy yo el más indicado. Yo para debatir alrededor de la justicia... No, digo que el debate profundo debiera ser qué justicia tenemos, por qué estamos en estas circunstancias, no solamente por el caso que usted señala, sino por tantos otros casos. Ocho testigos, dice la mamá de Marcela Leo, la mamá de Alberto Leo del Soldado, que han expresado que Milani tiene que ver con esta desaparición. No hablamos de algo menor, no hablamos del presunto enriquecimiento ilícito, hablamos de una desaparición, ¿no? Con todo lo que significa para la Argentina. Por eso hay que ser, me parece, muy cauto, y si la justicia tiene elementos para esto, deberá ser enjuiciado, condenado, y irá preso si tiene que ir preso. Sin duda. A mí me extraña siempre que... Sin duda, no debe haber... Usted le crea a EVE y no a Verbisky. Sí, claro. Pero Verbisky da elementos, ¿no? No, Verbisky nunca da elementos sobre estos temas. No, 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 a Verbisky los conocemos de mi generación. Vos no tuviste... Es porque sos jovencita. Pero los que los conocen... Arriba de 60 años a Verbisky los conocemos todos. Verbisky nada, es un... Pero que miente. Sí, sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Con qué objetivo va a mentir? Ah, qué sé yo. Algunos dicen que trabajaba, vayas a ver, a preguntarle a los de mi generación para quién trabajaba Verbisky. Pero no, como... ¿Para quién trabajaba Verbisky? Y bueno, viste, son las cosas que quedan en el plano de la política. Los que participamos en aquel momento, ninguno de los veteranos, y que estuvimos en el peronismo, lo queremos a Verbisky. Ahora, un hombre muy escuchado por Néstor y por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y? No, no, digo, los presidentes lo escuchaban, entiendo que porque le creían, no iban a escuchar a alguien que miente. O quizás no, ¿por qué no? Vos te pensás que cuando sos presidente solo tenés que escuchar al que dice la verdad. Entonces, estás gobernando un país idílico. No, no, vos sos presidente del conjunto, tenés que escuchar a todos. Ahora, si vos me lo ponés, a Cristina y a Néstor como una falacia de verdad, o sea que si ellos... No, bueno, yo hago política de otra manera y mi generación hace política de otra manera. ¿Está claro? Ahora, si vos me decís, si Cristina y Néstor lo escucháis, sí, ¿cómo no? Pero eso no significa que le creyeran ni que no le creyeran. Lo escuchaban como escuchaban a tantos. ¿Sabías cuántos radicales pasaron por nuestro gobierno? ¿Y vos le creés a algún radical? No, viste. ¿Por qué le tiene de bronca a los radicales? Yo no, ¿quién dice? ¿Quién le tiene? No, ¿por qué no le crees a los radicales? Te voy a reformular. Pero decir que no le crees a los radicales, ¿así dicho? No, pero no a todos. Es un sofismo, Guillermo. Eso está mal. Tengo tres que le creo. ¿A quién le cree? ¿Cuáles son los tres? El de la Saladita Castillo. ¿A ese le cree? Sí, a ese le cree. Tengo algún otro de Necochea que le creó y bueno, el secretario general... ¿Evadí impuestos, Castillo? El secretario general de la bancaria es un gran compañero. Ah, Palazzo. Sí, sí, a ese le cree mucho. Pero bueno, en general, ¿viste? Yo se los digo a ellos, no hay que... Se los digo, mirá, ustedes son casi exclusivamente mis amigos radicales. Cristina Fernández de Kirchner ¿Puede quedar presa el 7 de marzo, como dice Delía? No me parecería que están dados los antecedentes, pero soy economista. Vos me querés decir... Ah, hablamos de política. Si al gobierno le serviría... No hablo de justicia. Vos decís que si al gobierno le serviría... No, yo pregunto si usted cree por las condiciones políticas. No, no, no. Desde la justicia yo no estoy en condiciones... Yo no lo haría... En términos políticos no lo haría porque ese día va a haber una movilización espectacular del movimiento obrero organizado acompañado por todos nosotros. Con la gente en la calle, ¿vos lo harías? ¿Vos lo harías? Con la gente en la calle, digamos. Una movilización extraordinaria. ¿Vos lo vas a hacer? Bueno, si hablamos de política no es el mejor momento. Como me invitas a comer y te doy el helado antes. Está bien que alguna vez me dieron una ensalada de fruta antes. Decían, no, primero comer la ensalada de fruta porque eso ayuda a la digestión. Bueno, también me sonaba raro. Así igual, porque nunca te invitaron a comer y te doy el helado antes. Sí, claro. Bueno, hay gente rara que te invita a comer y primero te da la fruta. Está bien, pero no el helado. Está bien. Entonces, la lógica indicaría que no. Pero bueno, qué sé yo. Hay mucho radical en este gobierno. Así que qué sé yo. Qué cosa. El Congreso del PJ se suspendió. Se hacía en Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires. Se suspendió el argumento oficial de la alerta meteorológica. A mí me contaron que el huracán Cristina generó alguna división porque el último párrafo del documento final una parte decía hay que escribir que vamos a salir en apoyo de Cristina Fernández de Kirch en el próximo 7 de marzo. Y otro decía no, pero no escribamos esto porque si no en la prensa va a decir el Congreso que respalda a Cristina y nada más. No importa lo que debatamos. Mirá, yo estuve con anoche casualmente en el Partido Nacional en Mateo Partido Justicialista Nacional la sede nacional para diferenciar de la capitalina. Vos viste que acá tenemos el PJ Capital y tener la sede en San José y la sede en Mateo. En la sede en Mateo que es el Partido Nacional estaba reunida la Comisión de Economía del Partido Justicialista y pasaron a saludar los compañeros que estaban redactando el documento. La verdad que esa parte no la leímos así que nos habíamos quedado con la sensación de que venía un Congreso. Pero no me sorprende tampoco que se pueda suspender. Antes de la tregua es lógico que todos los distintos territorios vayan acumulando. Entonces, tiene su lógica. Si esto estuviera pasando 60 días antes de las paso es para preocuparse. Hoy la verdad que no tiene mucha importancia. Ahora, ¿el PJ tiene alguna posibilidad de encarar este año electoral unidos? No hay duda. Vos hablás del Frente para la Victoria del Partido Justicial. Le das dos cosas a Dios. No hay duda que vamos a ir juntos. Tenemos un piso de 60 y un techo de 75% de votos. ¿Cuánto tienen? Y 75. Si vos sumás los votos de Maza y de Cristina ¿cuánto suma? Pero Maza y Cristina van a ir juntos. No en esta elección. En esta no hace falta. ¿Para qué vas a jugar la primera? Si no se gana esta ¿no se complica la del 19? Esta la ganamos pero sin duda. ¿Quién va a votar acá alguien que no sea peronismo? ¿Quién va a votar a estos bestias de vuelta? ¿Quiénes son estos bestias? Perdón. Los del gobierno o de celebrados. ¿Te gusta más? No, a mí no me gusta nada. Yo le pregunto lo que opinan. ¿Por qué dice eso? Que son de celebrados o bestias. ¿Y querés algún otro antecedente de esta semana? ¿Qué querés? ¿Que hablemos de esta semana o antes? Podemos hablar de esta semana porque ayer el presidente ofreció una conferencia de prensa, por ejemplo. Che, y ni siquiera le regalaron la camisa. ¿Viste que la primera vez que el saco está por encima del cuello de la camisa eso significa... Eso es grave. Mirá, yo te voy a contar una anécdota extraordinaria de tantos años que estuve en el gobierno. Yo vos sabés que pertenecía al Ministerio de Economía pero no trabajaba en el mismo edificio. Trabajaba acá. ¿La Secretaría de Comercio? Sí, en Diagonal. O sea, iba frecuentemente al Ministerio de Economía pero no trabajaba. Entonces tenía mi tarjetita, entraba, levantaba la barrera, yo entraba con el auto. Cuando el Ministro de Economía... ¿Cuál? Cualquiera. Estaba... No, no, de los nuestros, cualquiera. No, porque la anécdota viene a esto. La anécdota no es de un ministro sino el ministro. Cuando el Ministro de Economía andaba bien, vos llegabas 8 de la mañana, 10 de la mañana, que fuera al Ministerio de Economía a tener una reunión y el auto no tenía lugar donde estacionar. Estamos hablando del estacionamiento del edificio, viste que entras por Paseo Colón. Así es. Bien, entonces no tenías lugar. Con lo cual, el chofer, viste, bufaba. Decía, oh, jefe, no puedo tomar ni un mate porque se tiene que quedar arriba del auto para mover el auto. Claro. ¿Está bien? Y si no, el chofer, jefe, ¿cuánto va a tardar? Media hora, una hora, se va a tomar unos mates, va al baño. Vos sabés cómo son los muchachos. Me encanta. Cuando la cosa se ponía pesada con el Ministro de Economía, una semana antes ya tenías lugar para estacionar de una manera extraordinaria. Entonces, el chofer se daba vuelta y me decía, ¿qué va a haber cambio? Mirá, yo no sé nada. Pero mire el lugar que hay acá. pero no sé nada. Pero si usted habla con la Presidenta, pero no me dijo nada y la verdad que no entiendo. Es raro. Ahora, no sé cómo se enteran cuando el tío está complicado. Pero antes de que se entere el Presidente, ya en el Ministerio de Economía hay lugar para estacionar. ¿Y esto viene a cuenta de en la Casa Rosada pasa algo así? Imagínate, ayer sale por primera vez y nadie le arregló el collito de la camisa. Antes lo arreglaban, lo preparaban, le hacían, ayer salió como venía el tío, salió ahí, ¿viste que la primera vez que parecía? Estaba desprolijo. Estaba desprolijo. ¿Viste? Bueno, eso es señal que ya no lo misma. pero cuando eso a todas las preguntas él destacó que antes no había conferencia de prensa, que ahora si hay un problema, se someten a la justicia, está imputado el Presidente de la Nación entre otros funcionarios y no tienen problema, no sacan a ningún juez, ningún fiscal es removido, ningún procurador es sacado de su lugar. Pero está imputado y va a terminar preso. ¿No estábamos hablando de Macri? Estamos hablando de Macri. No solo está imputado, en esta causa termina preso y pobre. ¿Por el correo? ¿De esto estamos hablando? Sí, sí. La que está imputado. Y pobre. Y pobre, porque por el principio de solidaridad terminás en los accionistas. Entonces no puede haber empresas quebradas, pobres y empresarios ricos. Y como él es multimillonario, va a tener que pagar, no hay ningún antecedente. Y ahí se va a dar el milagro argentino. Cuando Macri termine preso y pobre, se produce el milagro. ¿Cuál es el milagro? Que cuando sale de la cárcel tiene que trabajar. Bueno, a ver... Eso es un milagro. Que Macri trabaje para ganarse su manutención, porque no va a estar tanto tiempo preso, tampoco eso. Y bueno, cuando sale tiene que trabajar. Es un milagro argentino. El verdadero milagro argentino va a ser que Macri va a tener que trabajar. Guillermo Moreno, a ver, ya que puede tener esta visión respecto a lo que puede pasar, al menos en el caso de Macri. ¿Qué va a pasar con su juicio que empieza el 21 de febrero? Mirá, me lo acaban de suspender. ¿Se suspendió el juicio? Sí, me avisaron que no sé qué cosa. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se suspendió? No sé, porque hay juicio. ¿Vos sabías que es el primer juicio? Porque usó dinero del Estado para decir que Clarín miente. Sí, eso dice Mañeto. Porque vos sabés... yo... ¿Cómo Mañeto? Hablo de la causa. ¿Y quién lo dice? Entiendo que la justicia, el fiscal... Ah, el fiscal. ¿El fiscal, el juez, el expediente? ¿Vos sabés? ¿Cómo lo llamamos? Ah, bueno, entonces, dos minutos para entenderte. ¿Vos sabés cómo es en las películas va a ser esto? ¿Qué hay? Un abogado que te defiende, un abogado que te acusa que vos llamás fiscal, y un tribunal que te sentencia. Bueno, sí, claro. Claro, así funcionamos. Así funcionamos. Y el fiscal tiene que acusar. El fiscal toma la denuncia, empieza a investigar, lo imputan primero, dicen, ah, sí, hay elementos para imputar a Guillermo Moreno, voy a empezar a investigar. Le avisa el juez, le pide al juez, señor juez, yo quiero que haga una serie de allanamientos o oficios o averiguaciones, me autoriza todo esto, autoriza, el juez autoriza, hasta que un día se llega a un juicio. Allá hay elementos, el juez dice, lo procesamos, lo procesamos, está procesado, y después se pone una fecha de juicio oral. Exacto. Estamos en esa instancia. Estamos en esa instancia con una diferencia. Presta atención. Por favor. ¿Qué pasa si el fiscal dice que no hay delito? Ah, no, si el fiscal dice que no hay delito que se va a investigar. Dos veces dijo... Sin delito no hay causa. Dos veces dijo el fiscal que no hay delito. No, porque hay una pequeña diferencia que te agrego a lo tuyo. El fiscal puede decir que no hay delito, como lo dijo el fiscal de primera instancia y el fiscal de cámara, que no hay delito. Los dos dijeron que no hay delito. Que no hay delito. El Ministerio Público, que implica, el Ministerio que articula a todos los fiscales de la Nación, que el que ordena es el fiscal Vox, pero obviamente esto lo dijeron mucho antes de esto, por eso la causa estuvo archivada, dijo que Guillermo Moreno no cometió ningún delito. Dos fiscales, o sea, todo lo que vos explicaste es correcto. Pero mirándote a los ojos te digo, mirá qué cosa, los fiscales dicen que no hay delito. Ellos dicen, ¿cómo hay juicio? Porque lo impulsa Mañeto. Como Mañeto, es el tema del querellante, si hay un elemento en la justicia penal que dice, aunque el fiscal no impulse la causa y diga que no hay delito, si el particular dice que hay, puede ameritar los jueces de impulsar. En este caso, me vas a ver sentado a mí en el banquillo de los acusados con el fiscal solamente haciendo control de legalidad, no juzgando, no acusándome a mí desde el Estado. Con lo cual, en lo que vos acabas de decir, hasta vos te sorprendés porque no lo sabías. Sí, porque yo hasta ahora lo que entiendo es que para que haya un juicio, es más, hay muchos jueces que quieren llevar a juicio oral las causas que tienen, pero si el fiscal no pide la elevación a juicio, el juez no lo puede hacer. Eso depende, eso depende, pero suponete que sea así, salvo en los casos penales donde hay creyentes particulares. Este era un juicio moreno-mañeto. ¿Vos me crees lo que te digo de los fiscales o no me crees? ¿Por qué no voy a creer? Ah, bueno, muy bien. Entonces, los dos fiscales dicen que no hay delito. Usted no es radical, así que debiera creerlo. No, porque parecería ser que entrase en duda y que yo vengo acá a decirte algo que no es. En esa causa hay un abogado defensor que es mío que se llama Rúa y un abogado que acusa que es el de mañeto y el fiscal no acusa porque dice que no hay delito. Pero como el código permite que si el que... Que el particular. Exacto. Entonces, es un pleno juicio de moreno-mañeto, mañeto-moreno. ¿Quién gana? ¿Moreno-mañeto? ¿Y vos quién pensás? Uno es un criminal de lesa humanidad y el otro tendrá los defectos que tiene, no hay ningún problema, pero criminal de lesa humanidad no, así que ¿quién va a ganar? Moreno, hablando de... Pero aparte, a vos te parece que para hacer globito clarimiente, ¿sabe quién hizo los globitos clarimientes? No tengo idea, ¿usted? ¿Quién puede hacer? ¿Quién los hizo? No, que los fabricó. ¿Quién los fabricó? Ah, ¿quién los fabricó? Capacidad tecnológica... ¿Quién te imaginás a vos que hayas conocido en tu vida? No como fabricante, pero por ahí porque alguna vez los has visto, ¿no? No quiero decir ninguna cosa extraña. Suponete que alguna vez los viste. ¿Quién te pensás que tiene capacidad tecnológica en la Argentina para fabricar globos? Yo te digo, ¿a ver una fábrica de globos? ¿Qué más fábrica? A ver, a ver, a ver, a ver... No sé, ¿qué más fábrica? ¿Qué más fábrica? A ver, ¿qué te imaginás? ¿Qué más son mis...? Claro, ¿viste? A ver, decilo en castellano. ¿Preservativos? ¿Viste? Y entonces, el fabricante... No me estará diciendo eso. El fabricante de preservativos es el que hizo los globitos carimbientes. Pero ¿alguien se los pidió? ¿Quién se los pidió? Los hace gratis. ¿Sabés cómo fue todo esto? Los hace gratis. Pero no hay duda, ¿sabés por qué? Cuando hicimos la primera misión a Angola fue el gordito Lanata. ¿Lo conocés? El gordito ese. A Lanata lo conozco. El gordito Lanata fue. Fue el gordito Lanata, ¿viste qué medio? Hace ahí esos pases que... Es en esta... No, en esta no. La radio militante que es Mitre que hacen una tontería ahí con Longobardi y empiezan... Ninguno de los dos terminó la secundaria. Podrían terminarla, ¿no? En vez de... Es un mal ejemplo para los pibes no terminar la secundaria. Encima los pibes dicen che, pero si Lanata está lleno de plata que se puede comprar un departamento en Miami y no terminó la secundaria. ¿Cómo criás a tu hijo diciéndole, nene, tenés que estudiar? Y te dicen, no, mira, Lanata es exitoso y no terminó de estudiar. Bueno, así que Lanata, Longobardi, termínala y termina la secundaria. En esos pases que hacía el gordito Lanata cuenta cómo fue... Ahora hay que escuchar Rivadavia de seis a ocho y media estamos nosotros y después viene el pase con el negro oro. Eso, eso es extraordinario. Exactamente. Sí, está bien. Entonces le decís, le decís, le dice, Lanata, ese que está ahí, le dice, no, lo que pasa es que lo de Angola fue toda una truchada y empieza a decir cosas que no son. Fueron 400 empresarios a Angola. Pero lo del tractor, Guillermo. ¿Qué pasó con el tractor? ¿Qué pasó con el tractor? ¿Querés terminar con lo de los globos y los forros o querés pasar... No, no. Usted me habla de 20 temas a la vez y me dispara 20 preguntas. No, vos me sacaste. Yo te estaba hablando de los globos y los forros. Los globos los regalaron, entonces. Pero todas, pero todo, las medias, los globos, los ceniceros, todo. ¿Y qué elementos hay para llegar a un juicio oral, entonces? Porque ahí lo que dicen es que el mercado central puso un cartel a la entrada que decía clarimiente. ¿Fuiste alguna vez al mercado central? No en esa época. Bueno, había un cartel enorme cuando vos entrabas que decía... Pero está bien poner en el mercado central un cartel enorme. Y si clarimiente, ¿qué te pasaba? ¿Por qué decía eso? A ver. Porque si clarimiente te saca un artículo donde dice que el mercado está sucio, te baja la venta. Y eso era lo que pasaba. Por eso todo esto empezó con una denuncia, una nota, de la cámara, de puesteros, del mercado central, diciendo, mire, cada vez que clarimiente dice que el mercado está sucio... Nosotros perdemos ventas. Es obvio. Es obvio. Es natural que vos no vas a un negocio sucio, ¿no? Eso es el ABC. Bueno, cada vez que clarimiente, saca... Ahora, ¿qué pasa en un mercado? Se arman... Mercado mayorista y desenvergadura. Se arman toneladas, pero toneladas de basura por día. Y se recolecta la basura tres veces al día. Ahora, cuando se va a recolectar la basura, hay una cantidad de basura que se sube a los camiones con las palas mecánicas. Si en ese momento sacás una foto, es una pila de basura. Pero vos no explicás que esto... Que en el Siamse también hay basura y no por eso eso es sucio. Entonces, en el momento que se juntaba la basura, iban, sacaban una foto y decían, ah, mire, el mercado está sucio. Te hacían una nota. Entonces, ¿qué hizo el mercado para defenderse? Empezó a explicar, como cualquier empresa, que clarimiente. ¿Y por qué no va a poder decir que clarimiente? O clarim no miente, si todos sabemos que clarimiente. Con la verdad, no te me ofenden. Mirá, nadie lo defiende a clarimiente. Nadie defiende a Mañeto y nadie defiende a clarimiente. Ahora, la justicia, al menos el Ministerio Público, dijo que no hay delito. Un juez muy particular como Bonadio, dijo que sí, que vaya a juicio. Ahora, si es verdad o mentira, se va a saber en el juicio. No es que porque vas a juicio ya sos culpable. Nadie está diciendo eso. Ah, bueno, Yo jamás diría semejante cosa. que el mercado central, efectivamente, en blanco, con una factura, hizo un cartel que dice clarimiente, no hay ninguna duda, si estaba ahí a la vista de todo. Y ese lo pagó el mercado central. Pero no yo, que tengo que ver. Hablando de mentir, decir la verdad, ¿cuánto se ha mentido durante el anterior gobierno sobre las estadísticas, la real inflación, el número de la pobreza en la Argentina? Ninguna mentira. Nada. Nosotros no mentimos, los peronistas no mentimos. Los radicales mienten, los peronistas no. Pero el INDEC sabemos que no daba las cifras, el índice de pobreza no se medía, porque no había que estigmatizar. Ah, no, hablamos de las cifras, de las estadísticas, de mentir o no mentir. ¿Das las cifras o no las das? Si no las das, no mentís. Recién me decía, vos me preguntaste por mentir, no por no dar las cifras, no dar las cifras, no la dio. Pero ponete de acuerdo cuál es la pregunta. ¿Y por qué no decían, por qué no les dábamos las cifras? ¿Por qué no se daban las cifras? ¿La de pobreza? Por ejemplo. Que es la única. Por ejemplo. Bueno, yo le tenés que preguntar, Iscovich, perdona, Kicillof, yo ya estaba en Roma. Mientras yo estuve teniendo alguna responsabilidad en el Ministerio de Economía en términos del Secretario de Comercio Interior, las cifras se publicaron todas. Por eso la última que se publicó de pobreza es la que la Presidenta dijo en la FAO. Pero no es mentira. Más tanto no es mentira. Y por eso cuando vos te haces cargo de lo que decía Clarín, es tu problema, no el mío. Yo ofrecí, y vuelvo a ofrecerlo acá, públicamente un debate entre el Burro I, Moreno, Ana Edwin, Iscovich, Comare, Comare y Pablo Feinman, contra todos, propio y extraño. Lo ofrecía hace cinco meses, nadie aceptó. Si están tan seguros que el INDEC mentía, ¿por qué no quieren debatir con nosotros? Porque yo puedo contigo hacer un debate metodológico y te ir, pero me parece que no es lo que corresponde. Ahora vos te haces cargo y yo te digo, bueno, mire, basta. Y en esto tengo que reconocer que dos periodistas de la Nación, uno, Shagel, Shugel, algo así, que escribe de Economía, y otro, Kalin Giser, creo que es, les ofrecí el debate y les dije, si no consiguen contrincante para el debate, tienen un mes de tiempo, nunca más ustedes escriben en la Nación, no en el diario de la Nación, ustedes firmando una nota que el INDEC mintió. desde noviembre del año pasado que no escribieron más que el INDEC mintió. Ni Kalin Giser, ni se dice, usted tiene razón, porque si no consigo que todos los que dijeron durante años que el INDEC mintió, vengan a un debate público, lo firmamos, lo transmitimos, además, donde ellos dicen su verdad, nosotros la nuestra, y el público, los usuarios, los consumidores, las empresas, encuentran algún nativo de verdad en alguno de los dos planteamientos, la verdad que la razón la tiene usted. Así que te vuelvo a ofrecer el debate. Sí, a mí me encantaría. Y si en un mes no encontrás nadie para debatir, lo firmamos, nos sentamos, vos lo moderás, de allá ellos, de acá nosotros, vos no decís más. ¿Tací dijiste? Sí, todos sabíamos que el INDEC... No, yo no dije nada, yo dije que había cifras que no conocíamos, yo no tenía capacidad de decir nada. Si eso yo no te lo contesté. Vos me dijiste, había cifras, ¿por qué el INDEC mentía? No, yo pregunté, ¿mentía, se mentía sobre las cifras? Yo te dije que no. Bueno, perfecto. Y después me dijiste vos, no, pero ¿por qué no las publicaban? Yo preguntáselo al... Ah, Kicillof. Y claro, si era el ministro. Yo me fui, me fui con mi obispo. Se fue mi obispo y me fui yo. Le dejo una pregunta para después rotativo al aire que está Víctor Hugo Bazzanese listo para ahí, respecto de cómo ve el año que viene para la Argentina. ¿Cuál? ¿18? No, no, 17. El año que viene en lo que sigue de 2017 en el sentido de aumentos, falta de trabajo, el presidente dice que estamos por el buen camino y que las cosas se van a arreglar y que este año la Argentina crece. Bueno, en el último documento que presentamos en mi informe empezamos a explicitar la diferencia entre pesimismo y optimismo y lo que uno trata de manifestarle a los clientes es que el pesimismo es un momentum del optimismo, como el momento en que vos tomás impulso y entonces desde esa definición de pesimismo que es para tomar impulso en el optimismo porque el ser humano es esencialmente optimista. Bueno, yo te digo que este año va a ser un año, es un año muy complicado porque estas bestias lo hicieron, estirar su tiro en cara a pie cuando el año pasado generaron una desproporción entre los ingresos populares que no son otra cosa que los salarios, jubilaciones y pensiones y el precio de la comida. Entonces, cuando vos aumentás desproporcionadamente la comida, no te quedás sin mercado interno, ¿qué es lo que ves ahora? Porque ¿cómo funciona esto? Vos tenés el ingreso de un trabajador, el salario, una jubilación, una pensión. Separás mentalmente lo que vas a gastar en comida porque es un consumo que tenés que tener. Podés pasar de una marca a otra marca pero tenés que comer. Y lo que te queda lo gastás en el resto de los productos. Si te queda. Cuando no te queda no podés salir a comprar otros productos. Bueno, esto es lo que pasó. Un gobierno oligárquico como este que hizo este experimento oligárquico lo único que hace es beneficiar a las mil familias. Ni siquiera beneficia al criminal de lesa humanidad como Mañeto que tiene que cerrar una empresa porque no le es rentable como es en este caso la gráfica porque le baja la facturación del segundo de publicidad, vende menos diario, no le sirve a nadie. No le sirve a Madanes dueño de Aluard, no le sirve a Roca dueño de Techin, no le sirve a nadie. Solamente a las mil familias oligarcas que son las dueñas de la tierra donde se produce la mitad de la comida que vos consumís. La relación es directa entre precio de comida y alquiler. Cuando vos aumentas el precio de la comida aumenta la alquiler de la tierra. ¿Qué pasó el año pasado? Aumentó el precio de la alquiler de la tierra. Bueno, está terminado. Este experimento está terminado. Pero si como esto no te convence, ¿quién es el que habló recién? ¿Qué pasó ahí en el noticiero? De Waldo Wolf, el diputado del PRO. Pero vos imaginate el descelebrado de ese diputado que repite la tontería que le dice Durán Barba. Yo te pregunto a vos, la inflación, por una definición obvia que todos tenemos en la cabeza, si bien no es inflación porque la inflación en términos técnicos es muy complicada, pero la variación de precios de los productos que asimilamos a la inflación, ¿no es eso? ¿No es variación de precios? Y entonces, ¿cómo? Entonces, si la variación de precios determina la inflación, ¿cómo la inflación va a determinar la variación de precios? ¿Está bien? Sí. O sea, volviendo al ejemplo de antes, hay un momento para usar el profiláctico, ni antes ni después. Entonces, si la variación de precios... Si no, no tiene efecto, supongo que se refiere a eso. Si la variación de precios define la inflación, él dice que ahora hay variación de precios porque hubo inflación. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es la causalidad? De variación de precios implica la inflación o la inflación... Eso justifica en esta barbaridad de que aumentan los peajes, que aumenta esto, porque antes hubo inflación. ¿Pero en qué quedamos? Si la inflación es variación de precios, antes tiene que haber variación de precios para que después haya inflación. O hay una circularidad matemática, que eso se llama tautología, lo cual indica que no estudiaron nada, igual que la Nath y Longobardi no terminaron la secundaria. O Durán Barba lo que tiene que hacer es, de alguna manera, reflexionar, buscar los tipos que saben y dar otros argumentos. No repetir cosas de descerebrados, por eso no aceptan el debate con nosotros. Son unos descerebrados, yo los conozco a todos. El único que se sabe... Bueno, pero a ver, el argumento, Guillermo, el argumento del gobierno es que esto realmente, acá hoy hay un agujero que lo provocó el kirchnerismo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con unos índices que dejaron pobreza, inflación, déficit... Dejamos pobreza. Dejamos casi 6% de pobres, lo dijimos siempre, es un montón de pobres. Pero para ellos había, no, muchos más pobres, 29% de pobres. Yo te digo, vos me decís que dejamos mucha pobreza, yo te digo, sí, dejamos 2.400.000 argentinos, ¿te parecen pocos? No, un pobre me parece mucho. Y bueno, eso es lo que dice Jesucristo. ¿Qué dijo Evita? ¿Cuál es el mandato al peronismo? Hasta que no terminemos con la pobreza, va a tener que seguir trabajando el peronista. Nosotros dejamos 2.400.000... El presidente prometió pobreza cero. Pero bueno, esas son cosas de él y esa parte de su propaganda política y yo en eso tiene el derecho de decir todas las tonterías que quiere. A mí no me interesa. Yo lo que te digo es que dejamos un montón de pobres, dejamos 6% de pobres y hoy ya estás casi en el 17% de pobres. Pero no hay ningún problema los que sostengan que hay 29, entre otras cosas el observatorio de la UCA. 32, ¿eh? Bueno, pero muy bien, en su momento decían 29 con nuestro gobierno. Muy bien. ¿Por qué no los traes para el debate? Y le decís, miren, ¿por qué no vienen a debatir con el equipo de Moreno? Que vengan, vos tenés un mes para armar ese debate. Y bueno, si me dicen que no, no hay debate. Muy bien, ¿y quién tiene la razón entonces? El que ofreció el debate. Claro. ¿Y viste? Bueno, entonces, ahora, te vuelvo a decir, si nosotros, si él dice que hubo una inflación y que no hubo variación de precios en tarifas y que ahora tiene que haber variación de precios en tarifas porque hubo inflación, o la variación de tarifas genera la inflación o la inflación genera la variación de tarifas. ¿A vos qué te parece que es la causalidad? Porque estamos en la física mecánica. Si estudiamos en las grandes distancias de la física de Einstein y todo es relativo, estamos de acuerdo. Pero estamos en el mundo. Newton lo empezó a explicar esto hace muchos siglos. Hay P, entonces Q. Hay antecedentes o consecuentes. Por lo tanto, o la variación de precios genera lo que estamos diciendo que es inflación o la inflación genera la variación de precios. Este descelebrado acaba de explicar que porque hubo inflación ahora tiene que haber variación de precios. Chicos, que terminen la secundaria. Me parece que estos, de tanto escuchar a Longobardi y Lanatta, se quedaron como ellos. Bueno, vamos a agradecerle a Guillermo realmente que haya estado con nosotros. Hay gente del peronismo que le quiere dar un mensaje a Guillermo Moreno. Bueno, para mí es muy importante que haya un peronista en la mesa. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es muy importante que haya un peronista en la mesa porque hay mucho gorila dando vuelta. Así que como decía el general Perón, es importante siempre defender los derechos de los trabajadores y que la justicia social se cumpla como se deba hacer. Y no como este papanata de Macri que es lo que decía recién Guillermo y tiene razón porque es como el ray del padre, saca la mosca afuera. Y algunos decían que era una hamburguesa porque estaba procesado. Bueno. Y lo peor de todo para mí es un mono con rabia porque no te deja poner nada en el arbolito. Así que por ese lado vamos. Y de la UCR es muy importante. Primero habló de Einstein, Guillermo, porque es un tipo muy culto, terminó el conijo, estudió además una formación terciaria universitaria que es muchísimo como todos los peronistas que nos formamos culturalmente. Pero lo más... ¡Se va a exponer! ¡Silencio, por favor! Julio, cuidado. No, lo que quiero decir es que nombró Einstein... Einstein la mujer del mejor físico era la de Einstein. Mirá qué chiste boludo. Pero más allá de eso decirle que siento que la UCR hoy es como el gran hermano. Todas las semanas se les va uno. Y además la UCR era una unión de alguna fuerza. Hoy son algunos los que se esfuerzan por la UCR. Yo tengo un chiste mejor todavía. ¿Mejor? Sí. Yo digo que la UCR son al gobierno como el cuñado de tu familia. Viste que el cuñado está en todas las comidas pero en las decisiones importantes las tenés que sacar porque yo no te voy a ir loco. La UCR es el cuñado de esta familia. No se sabe el lugar que va a ir. No, no, no. No, no, no. Aníbal, no sé qué está pasando con Guillermo realmente. ¿Esto se llevaba bien a Aníbal con Guillermo? Sí, por supuesto. Para algunos funcionarios del otro gobierno no lo querían, te digo la verdad. No, 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 no. Es un tipo que dice las cosas de frente. Ya. Cuando uno... La próxima colecta... Escucha, Guille. La próxima colecta de Cáritas lo van a sacar a Julián Weich y se va a llamar Un Sol para los Ricos. Y la que está la Junta Franco. Bueno, señores, le pusimos un poquito de humor a esto. Guillermo Moreno, muchas gracias por haber venido. Gracias. Le dijo bestia, le dijo bestia y no preparado, le lo he descerebrado. Realmente le quiero decir a Guillermo que espere el... Ya lo dijo Nito Mestre, hay que esperar el otro semestre. Nos vamos, gracias. Gracias.